El Salvador tiene talento hijo de puta y ahorita lo van a ver Solo guacha y mira como voy caminando despacio me tardo buen rato Soy Nueva York solo mira mi cachucha sangre azul and you know that we trucha Dicen que guanacos solo arman de verguen frecuentemente cambian mujeres Vale verguista ponme la lista el favorito de tu favorito artista Yo vengo con la misma si es que traigo chispa versos que queman como hierba en la pipa Y si te fijas me puse la pila mi flow no termina no importa el lenguaje es un empate I got this both flows are hotness I'm like two kids no curse except for fuck shit my inner fuck shit Cause eruptes on the game and there won't even be a need for me to say my name The pedals on you ready I got that he's a henny We plan to find some mommies that'll hook this up with Eddie Solo sigamelo bueno hispano branco moreno salvadoreño y somos los primeros Como soldado en esta guerra voy a dar la vida voy a pelear por lo que es mío hasta encontrar salida Como guerrero en la batalla entregaré mi vida por ser mejor en este juego mi inspiración Un motivo azul por lo que quiero para cumplir mis sueños en este mundo tan pequeño donde existen muchos dueños Algo me importa lo que haga puede churro yo soy pionero y de este juego somos dueños Diferentes estilos sin una sola visión un privilegio para mi ser del salvador Se juntaron los guanacos con estilo cabrón Mr. Pelón Favon 13 salvarets from New York If you fuck with my money homie I fuck with your soul If you fuck with guanacos you gotta straight to the hole Tulan clanging back la corona todas mis letras cabronas representar a mi gente tumbándote la cantona Unos colores cabrones y un superpeches en kilitelones mal encarados en todos los lados Muy cuestionados muy de una vida muchos billetes de 1-2-0 multiplicados caros lujosos bien arreglados Bien emprendados por nuestra fama de ganas lindas Tentables y chulas siempre rodeados ganaron conexión en varios estados Éramos pobres si no superamos bien el talento ahora que ya ganamos vida privada no la comento Azul y blanco desde la camea hasta los huesos Como soldado en esta guerra voy a dar la vida voy a pelear por lo que es mío hasta encontrar salida Como guerrero en la batalla entregaré mi vida por ser mejor en este juego mi inspiración Motivación por lo que quiero para cumplir mis sueños En este mundo tan pequeño donde existen muchos dueños Hasta no me importa lo que haga pero de chuto yo soy pioner y de este juego soy un dueño Pero este fuego que les tiro da quemada ando en algo de volada El mero mero en toda esta babosada dejen la bayuncada o va a haber una huevada En la cama sana camino donde me da la gana fumando una toneta la marihuana Preguntarle a Pulana si no va su hermana los guanacos mandan y ahora estamos en demanda Escucharon pendejos dejen ya de culerada si no se callan la trompa va a haber una talegada Que el oriente es donde suenan los machetes donde los niños crecen y los días su juguete Para el primero que se cruce se le apagaran las luces y en noviembre su familia les vaya a explorar sus cruces Entiende muy bien lo que estoy diciendo pues la verdad es convierto en una firme canción Desde Nueva York a LA Desde LA a El Salvador Y desde El Salvador a todo el público de puta El Salvador representa motherfuckers ¿Te sientes claro? Yeah ¿Te sientes claro? 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 Gracias.